Así es Lina, televidentes, este siniestro ocurre sobre las 7 de la noche justamente en este sector muy cerca a la estación del Ricaurte y es que esta persona, un hombre estaba cruzando por esta principal vía y es en ese momento cuando pasa un bus de Transmilenio y lo arrolla, le quita la vida a esta persona, allí llegan las autoridades para revisar qué fue lo que sucedió y por qué esta persona pasó por debajo de un puente peatonal y también es un puente vehicular, allí la Sijín de la policía realizó el levantamiento del cuerpo la vía estuvo cerrada por más de 3 horas mientras realizaban el levantamiento de la persona las autoridades están investigando si hubo alguna otra causa del por qué esta persona transitó por este sector, esta vía importante así que el llamado de las autoridades es a tener mucha precaución, allí finalmente la vía se reabrió sobre las 10 de la noche Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!